Vamos a hacer esto rápido Buenas, soy Toyotas, me acabo de ver el capítulo 1, 2, 3 De Kamen Rider Gacha No me gusta el protagonista No me gusta Nada el protagonista Lo he dicho en el último capítulo, vale Pero esto básicamente Pokémon, vale Es puto Pokémon Pero solo Está el Ash O sea, ¿sabéis como el anime de Pokémon es muy Ani, todos tenemos que ser amigos de los Pokémon ¿No? Pero en el juego, una puta mierda, vale Así que Y ya no tenemos en el tema de que, bueno, la gente que juega Competitivo y más, vale No Pues básicamente ese es esto, o sea El protagonista es Ash, ¿no? El anime Pokémon, mira que todos los personajes Son el mundo real Pokémon Por lo cual queda absurdamente cringe Da muchísimo arco De personaje En serio, el protagonista de este anime Serial y Backtion Kamen Rider Explosiones Es horrible Es muy horrible Y solo el inicio Es tan malo Tan malo Y la waifu también es Oh no, muévete Es tan mala actriz Me cago en la puta Pero sí Las canciones están de puta madre Los estilos están de puta madre Y la historia es Pokémon Así que Capturando a todos Barra Sakura Captur Pero ojo, es que mal protagonista Qué mal protagonista Literalmente Literalmente así empieza con un pavo random Siendo perseguido por Tres góticas Una loli Una perra Y una de relleno Y de repente Hace un TP A un mundo Limbo Para luego volver con el prota Bueno, empezón Empezar con el prota El cual es un Estudiante Japonés Normal Que no sabe qué hacer Con su vida Hasta que Mágicamente Tiene superpoderes Y es como un Ajá Ya sabéis gente Tranquilo No tenéis que ser nada en la vida Esperad que Os vengan las cosas Luego porque Japón va como a la mierda Eh Sí Aparte Se encuentra con esta waifu de mierda ¿No? Que le insulta Le menosprecia Y luego la sigue Sin contar Este tío nos va a decir alquimia ¿Vale? Alquimia ¿Queréis ver la alquimia De esta serie? A la pastruca A la pastruca Telequinesis Cacho de puu Esto es alquimia Y así todo el rato Telequinesis Alquimia Sí Pero bueno ¿Qué pasa después? Pues Se encuentra con un saltamontes gigante Porque el poder del guion Se lo dice Literalmente perseguía a la waifu Como acosador de mierda Se abre una puerta mágicamente Él entra en la puerta Mágicamente abierta Se cierra El tío no pasa nada Escucha El tío Y de repente toma power up Tiene un bicho gigante Súper kawaii Luego viene un tren gigante Se lo come Lo manda al limbo Y le dice un tío Toma el poder de Kamen Rider El otro Puta madre Y transforma en Kamen Rider El tío se marca un piccolo Y se muere Y todos los 101 poderes De los Kamen Rider Transformaron en los bichu Chemies Se escapan Ahora la mala En vez de meter otro rayo Desintegrador Como ha hecho con el maestro No, no, no Pelearse Fusionarse con el chemie De mierda Para que el prota Tenga tiempo tranquilamente De farmear experiencia ¿No? Y fusionarse Y transformarse En el Kamen Rider Hace un poco el subnormal Aprende usar sus poderes Porque Kamen Rider Y Rider Kick Y sí La tía explota Pero como sabemos Las expresiones en esta serie No funcionan para nada Así que se va Porque otra vez Matarlo no Muy, muy, muy Muy inteligente eso Y vemos como los alquimiles También tienen Magia de Borrar la memoria Porque todo lo que ha pasado Es marcar un Tu, 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 tu Tu, 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 tu ¿Qué ha habido esa diferencia? ¿Eh? Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Nadie Vale, pues jodéis Eh, vale Na, na, na Básicamente sí Hace un borrador de memoria ¿No? Así que el colega no sabe nada Y dice Es un Kamen Rider Puto amo Ahora pillemos A los 110 Pokémon Cartas Para los que la Gente se gasta En merchandising Pero antes Tiene que hacer un examen ¿Por qué? Porque sí Sí Porque los asesoristas Hacen cosas El prota Tengo un poder De la amistad Pelotudos Me la suda vuestras cosas Literalmente Tiene que manipular Dos chemis Barra cartas Para que pesen lo mismo No Literalmente Les pide que hagan dieta Mientras Eh Tenemos Un skate No puedo describirlo Pondré de clip Esta mierda O sea Un skate Un monopatín Que posea un pavo Y el protagonista Que es la fusión Entre un saltamontes Y un tren No puede pillarlo Mientras él va En patineta Sí 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 ¿Qué habéis puesto ahora? Un segundo Lo que habéis puesto Es perfecto Es Póquing Es perfecto Es Putamente Perfecto Es Magnífico Tal cual Básicamente 10 de 10 Donde Te la has sacado O sea Magnífico 10 de 10 Eh 10 de 10 Buenísima Eh ¿Por dónde iba? Ah sí La patineta Eh Es que no quiero describir Este capítulo Es droga O sea Voy a poner Todo el capítulo No es coña Voy a poner Porque no es normal La cantidad de mierda Que pasa en este capítulo O sea Es que Todo está mal Todo está tan mal En este capítulo Es como Hay un momento En el cual El tío escapa Con la patineta Del tío que puede saltar Y luego en el capítulo Siguiente El tío usa el supersalto Pero en vez de ir a por él Es para saltar Una grúa Y luego cuando le encuentre La grúa desaparece ¿Dónde es el clip? Aparte de los secundarios Que faltan Y en el tercer capítulo Tenemos el rival ¿No? El capítulo del rival El Gary ¿No? El zombie Si es Gitz ¿No? Y bueno Le da otra carta El profe le ha regalado cartas Le ha regalado una moto Le ha regalado de todo Y en este capítulo Tenemos como la acosa A un submarino A la waifu Mientras peleamos Contra un literalmente Un puto asesino Si cal O sea Un pavo literalmente Quería Wanshotearse A bajarse A medio Japón Pero le puso una seta Entonces Se wanshotea A esto Pero como una seta Si Mientras un acosador Se vuelve un submarino Si El tío pierde Pelea contra el rival Para que después Eh Diga Los Los Pokémon Son amigos No comida Quiero decir Chemies Si Chemies No son herramientas Y entonces El Bushido Le defiende Que da la carta Que no sería ¿No? El Charmander Que no quería volver Con su entrenador Porque ya odiaba Ya odiaba a los entrenadores ¿No? Si Ahora vuelve con él Y se fusiona Y tenemos una nueva transformación Que es El skate Si El monopatín Con samurai Si ¿Sabéis lo que hace el skate? Bloquear Si Bloquear Que era un aumento de fuego Si Y luego ¿Sabéis cómo terminan? Disparando una flecha Katana Skate Finisher Flecha Kamen Rider Cómeme los we Kamen Rider Cómeme los we ¿Qué estaba haciendo yo? Si Y luego Apresionan al tío Viene el submarino Se va a chingar a la waifu Y el Siguiente Se transforma En el En el segundo Kamen Rider ¿No? Obviamente En el Kamen Rider rival Que tiene un diseño feo De cojones La verdad Como os lo he dicho Y poco más Dale like